Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y en ese que todo murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos herimos por entero Y en ese que todo murmuramos Y en ese que todo murmuramos Nada nos va a separar Y en ese que todo murmuramos Y en ese que todo murmuramos Y en ese que todo murmuramos Hacer que pase lo nuestro